Todos conocemos el mito bíblico sobre Adán y Eva, la historia que narra nuestra creación y la relación entre Dios y la humanidad. ¿Pero qué pasaría si hubiera existido otra mujer antes de Eva? Una llamada Lilith. ¿Quién era ella y qué simbolismo se esconde tras su historia? Trataremos de descubrirlo juntos en el nuevo episodio de Orígenes Secretos. Bienvenidos. Según las religiones abrámicas, Dios creó a Adán, el primer ser humano, a partir del barro y le insufló vida. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. El hombre se convirtió en un ser viviente. Pero no se encontró para Adán una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Y mientras él dormía, tomó una de las costillas del hombre y cerró el lugar con carne. Luego el Señor Dios formó a la mujer de la costilla que le había quitado al hombre y se la presentó al hombre. El hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue tomada. Génesis 2. No es extraño y lógico que Dios haya creado a todos los seres vivos en parejas, una hembra y un macho. ¿Pero solo Adán lo creó solo? En lo más profundo de la historia de la mitología judía, se encuentra un relato sobre una figura que desafió las convenciones de su época y abrazó sus propios deseos e independencia. Su nombre es Lilith, la primera esposa de Adán. Desde demonio hasta ícono feminista, Lilith ha experimentado una mirada de interpretaciones y adaptaciones, lo que la convierte en una de las figuras más enigmáticas e intrigantes del folclor. ¿Quién era ella? ¿Y cómo ganó su notoriedad? En el folclor judío, se cree que Lilith fue la primera esposa de Adán. Aunque la Torá, la compilación de los primeros cinco libros de la Biblia hebrea, no la menciona. Con el tiempo se la ha vinculado Adán como una forma de conciliar las diferentes versiones de la historia de la creación que se encuentran en el libro del Génesis. Después de separarse de Adán, Lilith es retratada como un demonio o espíritu que se alimenta de niños, mujeres en el parto y hombres que salen solos por la noche. También está asociada con el deseo, la independencia y la rebelión contra la autoridad masculina. ¿Pero era realmente un demonio? ¿O hay más en su historia que permanece oculto para nosotros? ¿Cuál fue el origen del mito de Lilith y cómo evolucionado con el tiempo? El origen de Lilith sigue siendo incierto entre los estudiosos, aunque algunos sugieren que pudo haber sido influenciada por leyendas sumerias sobre vampiros femeninos. El mito de Lilith tiene sus raíces en las antiguas culturas mesopotámicas y babilónicas, donde se creía que era un demonio o espíritu asociado con tormentas y vientos. En la mitología sumeria se la llama Lilithu, un tipo de demonio que se alimentaba de bebés y mujeres embarazadas. En esta tradición, Lilith es descrita como una criatura alada con forma femenina y está asociada con el concepto de impureza. A menudo se utiliza como una historia aleccionadora para advertir sobre los peligros de la desobediencia y la rebelión. Pero en la mitología babilónica, Lilith también está asociada con la diosa Ishtar y se cree que fue su doncella. También está relacionada con la idea del deseo sexual y la fertilidad. Sin embargo, la versión más conocida de la historia de Lilith se encuentra en la tradición judía. Aunque Lilith es mencionada cuatro veces en el Talmud babilónico, no fue hasta el alfabeto de Ben-Zir, un texto medieval del siglo IX o X, que se la asoció con la versión inicial de la historia de la creación. El alfabeto de Ben-Zir describe a Lilith como la primera esposa de Adán y ofrece un relato completo de su historia. Según esta historia, Lilith fue creada por Dios a partir del polvo de la tierra al igual que Adán, y ella creía que ambos debían ser tratados de la misma manera. Aunque Lilith supuestamente debía vivir en el jardín del Edén con Adán. Era fuerte e independiente y se consideraba igual a Adán, ya que fue creada de la misma manera que él. Lilith respondió, somos iguales entre nosotros, ya que ambos fuimos creados de la tierra. Pero nos escucharon mutuamente. Cuando Lilith vio esto, pronunció el nombre inefable y voló hacia el aire. Así que después de dejar a Adán, Lilith huyó al Mar Rojo, donde se aparió con demonios y dio a luz a cientos de descendientes demoníacos. Adán se puso en oración ante su creador, soberano del universo. Dijo, la mujer que me diste se ha ido. Enseguida, el santo bendito sea él, envió a estos tres ángeles para traerla de vuelta. Si acepta regresar bien, si no, debe permitir que cien de sus hijos mueran cada día. Los ángeles dejaron a Dios y persiguieron a Lilith, a quien alcanzaron en medio del mar, en las poderosas aguas donde estaban destinados a ahogarse los egipcios. Le comunicaron la palabra de Dios, pero ella no quiso regresar. Los ángeles dijeron, te ahogaremos en el mar. Déjenme, dijo ella. Fui creada solo para causar enfermedades en los niños. Si el niño es varón, tengo dominio sobre él durante ocho días después de su nacimiento, y si es hembra durante veinte días. Cuando los ángeles escucharon las palabras de Lilith, insistieron en que regresara. Pero ella les juró por el nombre del Dios viviente y eterno. Cada vez que vea ustedes, o sus nombres o sus formas en un amuleto, no tendré poder sobre ese niño. También aceptó que cien de sus hijos murieran cada día. En consecuencia, cada día perecen cien demonios y por la misma razón, las personas judías escriben los nombres de los ángeles en los amuletos de los niños pequeños. Cuando Lilith ve sus nombres, recuerda su juramento y el niño se recupera. Quedando solo y sin poder aceptar el rechazo de Lilith, Adán invocó a Dios para que le creara otra compañera, lo que resultó en la creación de Eva a partir de la costilla de Adán, la historia que ya conocemos. Según algunas versiones de la historia, Lilith estaba celosa de Adán y Eva porque vivían en paz y felicidad en el jardín del Edén. Planeando vengarse de la pareja, se transformó en una serpiente y regresó al jardín, donde convenció a Eva de comer el fruto prohibido, lo que resultó en que Adán y Eva tuvieran que abandonar el paraíso. Como resultado de su rebelión, Lilith se convirtió en una figura de temor y malevolencia en el folclor judío, asociada con la brujería, la seducción y la muerte. ¿Podemos encontrar historias similares sobre Lilith en otras culturas y tradiciones religiosas? Lilith no es mencionada directamente en la Biblia, pero algunos escritores cristianos la han referenciado como símbolo de tentación y pecado. En la tradición islámica, se cree que Lilith es la madre de los yin, o criaturas sobrenaturales. En algunas imágenes y obras de arte, Lilith es retratada de pie sobre la espalda de dos leones a los que parecía doblegar a su voluntad. A lo largo de la historia, ha sido representada en muchas obras de arte, así como en placas y relieves, especialmente en Babilonia, donde se decía que había surgido. En algunos relieves, se la representa con la parte superior del cuerpo de una mujer y la cola de una serpiente en lugar de la parte inferior, similar a Echitna en la mitología griega. En los siglos XIX y XX, Lilith fue descubierta por escritoras y estudiosos feministas que la veían como un símbolo de empoderamiento y rebelión femenina. En este contexto, llegó a representar la lucha por los derechos de las mujeres y el rechazo a la autoridad patriarcal. ¿Podríamos encontrar más sobre Lilith en el significado de su nombre? El origen exacto del nombre de Lilith es incierto y es motivo de debate entre los estudiosos. Algunos creen que el nombre puede haberse originado de la palabra sumeria Lilithu, que se refería a un tipo de demonio o vampiro femenino. Otra posibilidad es que el nombre Lilith se derive de la palabra Akkadio, Lilu, que significa espíritu del viento o fantasma. Esto conectaría a Lilith con una tradición mitológica más amplia de espíritus y demonios femeninos que se creía habitaba en el mundo de los muertos. Otros sugieren que el nombre puede haber surgido de la palabra hebrea Lil, que significa noche, y así Lilith podría traducirse como criatura de la noche o criatura nocturna. Entonces, independientemente de su origen exacto, el nombre Lilith se ha asociado con una figura poderosa y misteriosa que encarna tanto el atractivo como el peligro de la noche y lo desconocido. Como figura oscura y sombría, Lilith a menudo ha sido asociada con animales como búhos, serpientes y otras criaturas nocturnas. Pero, ¿cómo contribuyen estos animales a su significado simbólico? En primer lugar, estos animales suelen estar asociados con la oscuridad, el misterio y lo desconocido, cualidades que se atribuyen a Lilith. En muchas culturas, los búhos son vistos como símbolos de sabiduría y conocimiento, mientras que las serpientes suelen estar asociadas con la transformación y el renacimiento. Al asociar a Lilith con estos animales, su significado simbólico se realza, ya que se convierte en una representación de la sabiduría femenina, la intuición, el conocimiento culto, la transformación y el renacimiento. Pero la conexión de Lilith con la figura arquetípica de la serpiente puede apuntar a otra asociación. Como sabemos por la Biblia, la serpiente puede representar la tentación y el pecado, así como la sexualidad. De manera similar, Lilith puede representar el poder de lo femenino y el deseo de autonomía e independencia. Al vincular a Lilith con animales que son libres, indomables y no están sujetos a convenciones humanas, su significado simbólico se intensifica, convirtiéndose en una representación de los aspectos indomables y salvajes de la psique humana que a menudo son reprimidos y negados. Pero volvamos a la antigua Sumeria, su mito de la creación, también conocido como el génesis de Eridu y los Anunnaki. La antigua civilización Sumérica creía en un panteón de dioses, los Anunnaki, que también eran conocidos como los que vinieron del cielo, el firmamento. En las versiones más esotéricas del mito de la creación Sumeria, los Anunnaki vinieron a la Tierra para extraer oro y luego crearon a los humanos para realizar la tarea. La creación de los humanos se produjo mediante la ingeniería genética de la raza humana, utilizando su propio ADN. Enki, el dios del agua, el conocimiento y la creación, junto con su contraparte hermana, Ninursak, mezclaron su propio ADN con el de un homo erectus para crear al hombre y a la mujer a su imagen. Inicialmente a los humanos no se les permitió reproducirse, ya que sus poblaciones debían estar controladas. Sin embargo, después de ver cómo su propia creación era explotada como esclavos por su hermano Enlil, que era el dios principal del panteón sumerio, Enki decidió enseñarles a los humanos cómo procrear. Ahora viene la parte interesante. Según los Terra Papers de Robert Morning Sky, inicialmente había igualdad entre los contrapartes masculino y femenino, y las mujeres eran iguales a los hombres. Sin embargo, en un momento dado, Marduk, el hijo de dios Enki, se rebeló contra el dios supremo Enlil y lo derrocó. Después de establecer su dominio sobre la Tierra, los Terra Papers explican que Marduk, para consolidar su poder, eliminó el elemento femenino y reescribió la historia de manera que otorgara poder solo a la parte masculina. Bien, Lilith y Adán eran iguales, lo que sugiere una paridad inicial entre el aspecto masculino y femenino. Pero luego algo cambió. Lilith es demonizada, y cuando aparece Eva, al ser creada a partir de Adán, ya está subordinada a él desde su creación. ¿No suena esto conveniente por un mundo dominado por hombres? ¿Qué pasa si miramos más allá de la interpretación literal del mito de Lilith, como símbolo de un aspecto femenino pasado por alto ignorado? ¿Es posible que, a lo largo del tiempo, las personas hayan utilizado la imagen de Lilith para demonizar la parte sombría de sí mismas, aquella que no puede enfrentar y prefieren ocultar? Y así, de alguna manera, Lilith puede señalar aspectos en nosotros mismos de los que tendemos a huir. El mito de Lilith como criatura de la noche ha sido interpretado a través del prisma de la psicología, en particular en el campo de la psicología junguiana. Según esta visión, Lilith representa el arquetipo del femenino oscuro, o el aspecto sombra de la psique, el alma. ¿Qué es la psique? La palabra psique originalmente significa alma o espíritu, pero en la psicología de Carl Jung, el psicólogo suizo y fundador de la psicología analítica, la psique de una persona puede ser vista como su personalidad total e incluye todos sus pensamientos, comportamientos, sentimientos y emociones, o como él dice, la totalidad de todos los procesos psíquicos, tanto conscientes como inconscientes. Carl Jung estaba interesado en el simbolismo de Lilith y su relevancia para la psique humana. Jung veía a Lilith como un símbolo potente del inconsciente o una representación del ánima, que es el aspecto femenino de la psique masculina. Entonces, ¿cómo se relaciona el mito de Lilith con la integración de aspectos inconscientes de nosotros mismos? Jung creía que la psicoterapia debía ayudar a las personas a llevar sus pensamientos y experiencias inconscientes a la conciencia, lo que lleva a una mejor comprensión de sí mismos y una vida más plena. Para esto dijo, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esta cita sugiere que nuestros pensamientos, sentimientos y deseos inconscientes tienen un impacto significativo en nuestras vidas, incluso si no somos conscientes de ellos. Hasta que seamos conscientes y reconozcamos estas influencias inconscientes, seguiremos siendo impulsados por ellas e incluso podemos confundir su impacto en nuestras vidas con el destino o la fatalidad fuera de nuestro control. Además, la historia de Lilith también puede verse como una metáfora del proceso de individuación o el desarrollo de un sentido de sí mismo completamente integrado y auténtico. Al negarse a ser subyugada por Adán o cualquier otra autoridad externa, Lilith representa el poder del individuo para afirmar su propia identidad única y autonomía. En ese sentido, en el psicoanálisis, la historia de Lilith representa el poder del inconsciente para desafiar y transformar el yo consciente, y ha inspirado a muchos a explorar las profundidades de sus propias psiques en busca de una mayor autoconciencia e integración. Entonces, ¿a quién le resultaría incómoda Lilith? ¿Y qué habría pasado si Lilith se hubiera quedado con Adán? Si ella hubiera permanecido, podríamos haber visto una asociación más igualitaria entre hombres y mujeres, y lo más importante, entre el principio masculino y femenino de la creación, porque toda la naturaleza tiene ambos lados, Jin y Zhang, y cuando el equilibrio se inclina, las cosas inevitablemente salen mal. ¿Podría entonces haberse evitado el gran diluvio? Si la historia de Lilith ha sido alterada para ajustarse a las necesidades de quienes gobiernan, ¿qué hay de la alteración de toda la historia humana a lo largo del tiempo? ¿Los relatos históricos presentan de manera precisa y objetiva lo que realmente sucedió en el pasado? ¿Cómo sería nuestro mundo si supiéramos la verdadera verdad? Sabemos que a lo largo de la historia, varios grupos e individuos han buscado controlar o manipular narrativas para sus propios propósitos, como mantener el poder o promover una ideología específica. Y un claro ejemplo es el Nuevo Testamento de la Biblia, en el que solo se incluyen cuatro evangelios estrictamente seleccionados, mientras que todos los evangelios gnósticos, que hablan sobre las enseñanzas reales de Jesús, han sido omitidos y clasificados como herejía. La historia de Lilith puede ser vista como una advertencia sobre los peligros de las dinámicas, de poder desiguales, y la importancia del respeto mutuo, el equilibrio y el consentimiento. Pero también nos muestra que no debemos confiar ciegamente en nada. Más bien, siempre debemos pensar de manera crítica, abordar los relatos históricos con un ojo crítico y comprender el contexto en el que fueron escritos. Esto incluye examinar múltiples fuentes, considerar perspectivas diferentes y ser conscientes de posibles sesgos y falsificaciones. También nos llama a abrazar el espectro completo de la experiencia humana, incluyendo las partes de nosotros mismos y de los demás que a menudo son reprimidas o negadas. La mitología de Lilith puede enseñarnos mucho sobre la psique humana y nuestra relación con lo desconocido. Su historia puede ser vista como una advertencia contra negar o reprimir estos aspectos de nosotros mismos, ya que hacerlo puede llevar a sentimientos de ira, resentimiento y rebelión. En cambio, el mito de Lilith nos anima a abrazar la gama completa de nuestras emociones y deseos, incluso aquellos que se consideran tabú o poco convencionales. La asociación de Lilith con la noche, la oscuridad y lo desconocido puede verse como un recordatorio de que siempre hay más de nosotros mismos y del mundo de lo que podemos ver o comprender. Si reconocemos el misterio y la complejidad de la vida, podemos abrirnos a nuevas posibilidades y experiencias en lugar de vivir con miedo o ignorancia. Nos inclinamos ante ustedes y les agradecemos por ver otro episodio de Orígenes Secretos. Mantengan sus mentes abiertas y hasta que nos encontremos nuevamente.